Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de productos Gino. Y el día de hoy les presentaré el video titulado FCBUS AUTOMÁTICO EURO 5. En este video te vamos a hablar sobre la versión automática del nuevo FCBUS EURO 5, para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino trae para ustedes con tu socio de siempre, y que esta vez viene mejorado. Como saben, en Gino todos nuestros productos son diseñados tomando en cuenta tres principales atributos de diseño, calidad, durabilidad y confiabilidad. Este enfoque nos permite no solamente brindar a nuestros clientes seguridad y confianza en nuestros productos, sino también promover el desarrollo de nuevas tecnologías para el transporte que permitan una mayor seguridad y confort durante la operación. En ese sentido, desde el año pasado venimos promoviendo el uso de transmisiones automáticas para el transporte de personal, y para ello, lanzamos al mercado una nueva versión con caja automática de nuestro modelo FCBUS EURO 5. Esta versión viene equipada con una transmisión automática Allison 2200 de 5 velocidades más reversa con overdrive, ideal para alcanzar una mayor velocidad final a menores RPM para un menor desgaste de los componentes de la transmisión y del motor. También cuenta con un sistema de bloqueo que permite proteger la transmisión ante cambios de marcha a niveles de RPM inadecuados, para una mayor vida útil de sus componentes y un menor costo operativo. Además, esta nueva transmisión cuenta con modos de conducción ideales para tus necesidades de operación. El modo Power activa el modo de potencia, ideal para conducir en rutas con pendiente ascendente con carga o cuando se necesite acelerar. El modo Eco, en cambio, activa el modo económico, el cual es ideal al conducir sin carga y cuando sea necesario ahorrar combustible. Dicho esto, podemos concluir que el nuevo FCBUS automático EURO 5 es el chasis de bus ideal para tus rutas, ya que con él tendrás los siguientes beneficios en tu operación. Mayor comodidad, sobre todo en tráfico urbano y operaciones con numerosas paradas y arrancadas. Al ya no ser necesario el uso del embrague, se reduce notablemente la fatiga del conductor. Mayor seguridad vial, ya que no tendrás que despegar las manos del volante para operar y podrás dedicar mayor atención al tránsito en beneficio de la seguridad de los pasajeros. Mayor seguridad mecánica, el correcto engranaje de las marchas en los tiempos correctos y la suavidad, rapidez y precisión de cada cambio de marcha contribuyen a incrementar la vida útil de los componentes de la transmisión y del motor, y a reducir tus costos operativos. No olvides que esta versión, al igual que las demás versiones de FCBUS, viene equipada con un eficiente motor GINO J05E BE Euro 5, de 210 PS de potencia máxima a 2500 RPM y 65 kgfm de torque máximo a 1800 RPM, para alcanzar toda la velocidad y fuerza que necesitas para tus rutas. Además, cuenta con un peso bruto vehicular de 10.1 toneladas y una distancia entre ejes de 4.650 milímetros que le permite ser carrozado hasta con 34 asientos más el del piloto, en carrocerías tanto de tipo urbano como de tipo turismo o transporte de personal, pudiendo alcanzar un largo total que supera los 9 metros, dependiendo del diseño de cada carrocería. Asimismo, en cuanto a seguridad, el FCBUS automático Euro 5 viene equipado con un sistema de frenos neumáticos de doble circuito, con sistema ABS, barras estabilizadoras delanteras y posteriores, y un eficiente freno de escape, que no solo ofrece una mayor fuerza de frenado, sino también contribuye a un menor desgaste de los frenos de servicio, para un menor costo operativo. Por último, no olvides que si quieres aprender más sobre los demás modelos y versiones de chasices para bus Gino, te invito a revisar el video titulado Portafolio de buses, que hemos preparado para ti y está disponible en nuestro canal de YouTube Gino Perú. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, entonces suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Teros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!